Un hijo de Cojima, una ciudad a las afueras de La Habana, tierra de los mejores estudios de grabación que hay en Cuba, Pregón Studios. Un músico, arreglista, compositor, cubano, pianista, un gran pianista. Vivió en la costa oeste de Estados Unidos, vivió en California por muchos años y quizás no se ha valorado la música del nivel que se debió haber valorado. Y con ustedes de René Tusset, ¿Cuándo volveremos? Este disco salió en sello americano y también salió en sello mexicano. Cuando volveremos, cuando volveremos a la poca bella, Señor. Cuando yo vuelva a mi cama, no sabré cómo besarla, no sabré cómo admirarla, Si en su mano, en sus estrellas, y a sus ruedas tan lindas, les daré mi amor sincero, tratando por el joven, de borrar la triste huella. Cuando volveremos, cuando volveremos, cuando volveremos a la poca bella, Señor. Cuando volveremos, cuando volveremos a la poca bella, Cuando volveremos, cuando volveremos a la poca bella, La puta bella, Señor. Cuando volveremos, cuando volveremos, cuando volveremos a la poca bella, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!